Y estas son las mulas viejos, al estilo del compasiente Si quieres ir a bailar a las mulas de su gente Llévanlas para el arroyo, no te mire nadie ¿Qué te parece? ¡Bain, bain, bain! ¡Beligú, beligú, beligú! ¡Beligú, beligú, beligú! Una vieja muy viejita recargada en la pared Como estaba corbada, no se la podía meter ¿Qué te parece? ¡Bain, bain, bain! ¡Beligú, beligú, beligú, beligú! Y bailele viejo Baila pa' los compitas, como a patas Pa' los cuates En la selva la cantona, ataron un elefante Y a la tripa encontraron los huevos de los dos cuates ¿Qué te parece? ¡Bain, bain, bain! ¡Beligú, beligú, beligú, beligú! ¡Beligú, beligú, beligú! ¡Uh! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Sos, sos, 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 sos! Cuando yo estaba chiquito, no tenía ni un pelito Ahora que estoy grandón, toquenme los peinos de librito ¿Qué te parece? ¡Bain, bain, bain! ¡Beligú, beligú, beligú, beligú! ¡Beligú, beligú, beligú! ¡Salú pa' toda la raza que ande aquí! ¡Soy el compa Xen Beliédicos! ¡Beligú, beligú, beligú, beligú! Ayer pasé por tu casa, me aventaste tus ladrillos Y yo te tiro, porro, toito, picas el sundillo ¿Qué te parece? Guay, guay, guay Perigun, perigun, perigun Perigun, perigun Oye esta, el compito me la pidió Víjeme nada que vino hoy Oye, a ver si le da risa, dice Ayer pasé por tu casa Mediolora mayonesa Sube por la ventana Te estabas haciendo un sándwich ¿Qué te parece? Guay, guay, guay Perigun, perigun, perigun Perigun, perigun, perigun Arriba Tijuana, oiga La gente de Tijuana Y ahí le da Para la gente que no es de Tijuana Y viene a visitar, dice Hoy nomás Para toda la gente que viene de San Diego A Tijuana a visitar, oiga Cuando vengas a Tijuana No te pongas amarillo Porque llega el Izaola Te revisa hasta el fundillo ¿Qué te parece? Guay, guay, guay Perigun, perigun, perigun Perigun, perigun Uh, je, 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 je Solo, solo, abajo, abajo Abajo, 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 abajo Abajo, 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 abajo Dice Ahora sí ya me despido Ya terminé de cantar Trá Outro Mi compañera No se les vaya a olvidar ¿Qué te parece? ¡Ay, carna! ¡Tú me la viejo! ¡Ay, carna!